II He cambiado de barrio y de trabajo, a pesar de quien dijo que en tiempo de tormenta no es bueno hacer mudanza. Leo las discusiones y todas las variantes sobre el significado de la célebre frase de Ignacio de Loyola y me pongo de acuerdo al fin conmigo mismo. Contradecir al santo es volver a creer en el futuro, recuperar la fe en tres o cuatro amigos, confiar tus secretos y tus llaves a quien oye tus pasos desde el piso de abajo, reservar un rincón en los armarios a las que van y vienen estando siempre aquí, reciclar los recuerdos para que algunas fotos dejen de hacernos daño cuando desde el papel nos miren los ausentes. Básicamente en esto se resume la fe de los incrédulos en que una vida entera es más apetecible que la incierta promesa de una vida eterna.